Radio En Torro Urbano y Pai Raúl de Bará invitan a la comunidad religiosa a la conmemoración de los 111 años de nuestra amada Umbanda. La cita es el día domingo 17 de noviembre a partir de las 16 horas en la ribera del río Quilmes donde está el ancla. Trae tu colaboración de frutas para la mesa ritual. Te esperamos. ¡No faltes! El domingo 17 de noviembre a partir de las 16 horas en la ribera del río Quilmes donde está el ancla Pai Raúl de Bará invita a todo el pueblo religioso a la conmemoración de los 111 años de nuestra amada Umbanda. Trae tu colaboración de frutas para la mesa ritual. Te esperamos. ¡No faltes! Ortiz a tu amor o 39-4-4-4-5-5-2-2-2-6-2-6-6-6-4-4-5-4-0-3-3-3-4-6-6-6-6-7-6-6-8-7-7-8-6-6-7-7-5-6-4-5-7-6-3-6-6-5.